Hola que tal, bienvenidos. En este video verás 15 cosas que quizás no sabías del mundo en que vivimos. Un caracol puede cruzar el filo de una navaja sin hacerse daño. Alrededor del 80% de las cosas que nos sobre preocupan nunca llegan a suceder. La sandía ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, así como también te mantiene con energía y mejora el metabolismo. Subraya una palabra o texto en Word, aprieta Shift más F3 para hacerlo todo mayúscula o minúscula. Las personas que tienden a evitar argumentos innecesarios tienen un coeficiente intelectual más alto. Comer despacio ayudará a digerir mejor la comida y a reducir el estrés. La manera más fácil de diferenciar un animal carnívoro de un herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros como los leones, lobos, etc. los tienen al frente de la cabeza, lo que les facilita localizar su alimento. Los herbívoros lo tienen a los lados de las mismas, como las aves, los conejos, etc. lo que les ayuda a detectar la aproximación de un posible depredador. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable. Es físicamente imposible lamerse el codo. No hace falta que lo intentes, es imposible. Groenlandia es la isla más grande del mundo. El cocodrilo puede sobrevivir un año habiendo comido solo una vez. Los cepillos de dientes de color azul son más usados que los de color rojo. Solo hay un alimento que no se deteriora y es la miel. Aproximadamente el 70%, si no el 100% de las personas que vieron este video intentaron lamerse el codo. Eso es todo amigos, si quieres estar bien informado de nuevos videos, suscríbete. También me puedes seguir en mis redes sociales. Puedes seguir viendo más videos dándole click a la imagen que ves en pantalla. Nos vemos en el próximo video.